Como parte de las actividades de cierre de la Semana de Seguridad Vial, se estarán regalando este sábado 300 cascos a motociclistas. El motociclista Pura Vida, con ese lema, es que se realiza la Semana de Seguridad Vial, que se enfoca en esta ocasión en los motorizados, por ser los que más están viendo involucrados en accidentes, muchas veces fatales. Vamos a estar donando 300 cascos, cortesía de AIMA, que se unió con nosotros en este esfuerzo, ¿verdad? Y yo he venido diciendo, el Consejo de Seguridad Vial tiene recursos públicos limitados, y con estas estrategias lo que hacemos es extender nuestra cobertura mediante el aporte de la empresa privada, ¿verdad? Que también están preocupados, porque en esta situación es altamente preocupante, ¿verdad? Los motociclistas que estén interesados pueden acercarse este sábado a la explanada del Estadio Nacional, donde estarán esperándolo, eso sí, debe cumplir con una serie de requisitos. Desde un poquito antes, estamos levantando listas en orden de llegada, ¿verdad? Porque son 300, es una cantidad limitada. La idea es que se presenten con revisión técnica al día, el derecho de circulación al día, la licencia para conducir motocicleta al día, y el casco que desean cambiar. Se les da una charla de preparación sobre seguridad vial, sobre temas de importancia para los motociclistas, de 20 minutos, y se les hace el cambio. Los motociclistas son protagonistas de muchos accidentes fatales, solo entre enero y mayo de este año, 80 motorizados perdieron la vida. Los hombres siguen siendo las principales víctimas en carreteras, siendo 156 los fallecidos, mientras que mujeres fueron 23. La provincia donde más mueren personas por accidente de tránsito es Punta Arenas, durante este año con 38, seguido de Alajuela con 35 y San José con 32.